Bienvenido a Nodlandia. Edgar y Ellen. Unas de araña. Este chile es incomparable. ¿Dónde están, Bob? ¿Quién es? El conde y la condesa de Morofa Bestia, nuestros ganadores del concurso de cocina. Pero aún no ha probado. Cuando los declare ganadores y les dé la llave de la ciudad, ellos verán los dólares del turismo Morofa Bestiano. Pero, ¿qué tal si su chile es malo? Bob, es chile. ¿Qué tan malo puede ser? Ah, señor. El conde Elkamer Shuskin de Morofa Bestia. ¡Qué placer! Ah, sí. Mi querido alcalde, estoy seguro. Mi hermana y yo vinimos del viejo continente con la receta de este maravilloso chile. ¿Dónde están mis bodales? Les presento a mi hermana, la condesa Elbereta. Buena mascota. ¡Oh! ¡Hola, cabelleros! Ah, condesa, le aseguro que es un placer conocer a alguien tan... ...recatatón. Basta de hablar. A probar el chile. Oh, bien. Esto es delicioso. Creo que tenemos un ganador. Y ahora, la humilde aceptación de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Una danza morofapestiana de agradecimiento, quizás? ¡Qué raro! ¡No! ¡Gracias a ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a cobre! ¡Cuándo llegan los... ...! ¡Gracias a ustedes!